La mayoría de nosotros cuando tenemos una computadora, al momento de apagar, notamos que vienen varias opciones más, entre las cuales se encuentran suspender e hibernar, pero prácticamente ni siquiera las utilizamos porque no sabemos para qué sirven, e incluso hay una mala información acerca de esto, ya que muchos usuarios piensan que por hibernar o suspender nuestro equipo, algunos componentes o toda la computadora llega a verse afectada por el uso de estas opciones. Pero vamos por partes, y es que el día de hoy veremos si eso que dicen en realidad es verdad, incluso la propia Intel nos da su opinión. Y es que estas opciones son opciones que Microsoft ha puesto para que nos lleguen a servir, no pensando en lo malo que pueden ser. Y es que las opciones de hibernar y suspender nos permiten mantener programas abiertos y, por ejemplo, que todo quede exactamente como lo habíamos dejado anteriormente. Digamos que hace que el ordenador se duerma y cuando vuelva a reactivarse todo quede tal cual, esto en lugar de apagarse por completo y tener que volver a cargar todo el sistema operativo. Además, si tenías programas abiertos, al apagar se cerrarán por completo y toda la información no se guardará. Por lo contrario, hibernar y suspender nos permitirán de una forma hacer que nuestro ordenador se duerma y que cuando vuelve a despertar, todos los archivos documentos estén ahí tal cual como los dejamos. Pero claro, hay dos diferencias importantes en cada una. Así que vamos por partes, y hablaremos primero de suspender el equipo. Esta referencia la tomaremos directamente desde Microsoft, ya que en Microsoft mencionan algo muy importante acerca de suspender. Suspender según Microsoft. Este modo consume muy poca energía. Tu PC se inicia más rápido y cuando lo vuelves a usar, volverá a estar instantáneamente donde lo dejas. No tienes de qué preocuparte por perder el trabajo porque se agote la batería, ya que Windows guarda automáticamente todo tu trabajo. Y apaga el equipo si la batería está casi agotada. Usa la suspensión cuando vayas a estar apartado de tu computadora durante poco tiempo. Por ejemplo, para tomarte un descanso. En muchos equipos, en especial los portátiles y las tablets, tu PC se pone en modo suspensión al cerrar la tapa. Eso fue lo que comentaron en Microsoft acerca de la suspensión. ¿Notaste algo importante? No. Bueno, para resumirlo mejor y que puedas entenderlo bien, lo que hacemos cuando ponemos en modo suspensión nuestro equipo es apagar por completo todos los componentes excepto uno. Es decir, deja de entregar energía al teclado, pantalla, procesador, disco duro, en fin, todos los componentes menos a uno. Y este es la memoria RAM. Es decir, que cuando suspendemos nuestro equipo, la memoria RAM es la que sigue recibiendo energía, ya que es ahí donde se está guardando toda tu información. Por ejemplo, todos tus programas que tenías abiertos, algún documento que estabas trabajando en él o simplemente alguna página de internet. Pero precisamente en la memoria RAM se está guardando toda la información. Pero lo que dijo Microsoft no quedó muy claro, ya que ellos mencionaron que si la batería se agotaba, el equipo se apagará. Lo que en otras palabras significa que cuando pongamos en modo suspensión nuestro equipo, esa información de programas abiertos que teníamos se van a ir a la memoria RAM. Pero cuando Windows detecte poca energía, para no apagar bruscamente tu Windows, solamente se apagará como un apagado normal. Lo que significa que la memoria RAM dejará de recibir energía y esta se limpiará por completo. Es decir, que cuando vuelvas a encender tu equipo, será como si hubieras apagado tu ordenador normalmente. Por lo que si vas a suspender tu equipo, asegúrate de tener suficiente batería o simplemente lo conectes a la energía. Ya que si llegaras a quedarte sin batería, simplemente no te serviría de nada suspender tu equipo, ya que sería como apagar. Ahora pasemos a la otra opción, hibernar. Microsoft nos dice esto acerca de hibernar nuestra computadora. Esta opción está diseñada para portátiles y puede que no esté disponible para todos los equipos. La hibernación usa menos energía que la suspensión. Y cuando se arranca el equipo de nuevo, vuelves al mismo punto donde lo dejaste, aunque no es tan rápido como la suspensión. Usa la hibernación cuando sepas que no utilizarás el portátil o tablet durante un largo periodo y que no podrás recargar la batería durante ese tiempo. En resumidas cuentas, la hibernación es prácticamente lo mismo que la suspensión. La diferencia está en que en lugar de guardar toda esa información en la memoria RAM, esta se guarda en el disco duro. Por ello, consume mucho menos energía, lo cual te permite tener una hibernación por un tiempo más prolongado que la suspensión. Ahora sí, en pocas palabras, eso es la suspensión y la hibernación de Windows 10. Y antes de mencionar si este proceso afecta la vida útil de nuestro equipo, quiero responder otra pregunta. ¿Cuál de estas es la mejor opción para mí? Y es que hay que entender algo bien claro. Si están ahí, es por algo. Suspender el equipo es ideal si estamos trabajando en la computadora y decidimos irnos a comer o simplemente a tomarnos un descanso un par de horas. No más de 8 horas. Esto te permitirá que al encender tu equipo, tus programas abiertos y documentos estén tal cual como los dejas. Mientras que hibernar es ideal si lo que queremos es tener el PC por más tiempo hibernando. Es decir, que al ocupar mucho menos energía, nos permite la posibilidad de tener la PC en ese estado por más tiempo. Lo que significa que si quieres irte a dormir o pasar un día completo, puedes hacerlo en este modo. Y al volver a encender tu equipo, todo estará tal cual como lo dejaste. Con programas abiertos, documentos en resumen. Suspender es ideal para un descanso y luego volver a trabajar. Tienes que saber que en las laptops, la suspensión se realiza simplemente al cerrar la laptop. Hibernar es ideal para volver a trabajar en la computadora después de un día o más de 8 horas. Gracias a que consume casi nada de energía. Por lo que la pila podría durarte por mucho más tiempo en este modo. Los dos son para que carguen más rápido que apagar la PC. Aunque hay una excepción. Ahora que ya sabes cada uno de ellos y qué función tiene. Vamos a la pregunta realmente importante. Si suspendemos o hibernamos, ¿se daña algún componente? Y al igual que hablamos primero de suspender el equipo, también lo vamos a hacer para esta respuesta. Y es que la respuesta es muy variada. Y por norma general, no pasa nada por hacer la suspensión. Todo tu equipo funcionará sin problemas y ningún componente resultará dañado. Sin embargo, según Intel, sí puede tener algunas consecuencias. Esto si lo hacemos durante periodos prolongados y estamos hablando de la suspensión. Ellos comentaron lo siguiente. Si dejamos el PC en modo suspensión durante mucho tiempo sin apagarlo, la memoria RAM podría no restablecerse correctamente. Se podría causar redundancias excesivas de memoria y disminuir su velocidad de funcionamiento o causar errores Blue Screen of Death. A la hora de volver a la normalidad tras suspender el PC, lo mejor es que como poco se reinicie o se apague el equipo cada dos o tres días. Y es que en esta parte, Intel tiene toda la razón. Ya que a no ser de que no vayas a utilizar tu equipo por más de dos días, lo mejor sería que apagaras tu equipo por completo. Tomaremos la recomendación de Intel y no suspenderemos nuestro equipo por más de dos días. Ahora bien, Hibernar sí podría funcionarte mejor si lo que quieres es dejarlo por más de dos días. Y no tendrías ningún problema, ya que todo se almacenará en el disco duro y la batería incluso te duraría un poco más. Aunque si vas a dejar de usar tu computadora por más de dos a tres días, yo te recomendaría mejor apagar. Y si bien, puede que Hibernar no se encuentre disponible en tu equipo. Esto porque Windows 10 hace que no aparezca esta opción de forma nativa. Pero siempre podemos activarlo muy fácilmente. Para ello, hay que irnos directamente al panel de control. Aquí en el panel nos vamos a opciones de energía. Y aquí nos vamos a elegir la acción de los botones. Aquí damos en cambiar configuración no disponible actualmente. Y marcamos Hibernar. Guardamos los cambios. Y ahora sí podemos verificar que ya nos aparece el modo de hibernación. Aunque ya en este tiempo, si tienes una unidad de estado sólido, no tendría caso suspender o hibernar porque todo iniciaría demasiado rápido con una unidad de estado sólido. Y pues ahí están estas dos opciones, hibernar y suspender, no afectan tu equipo si seleccionas la correcta. Pero claro, me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que en un futuro daña algún componente utilizar estas opciones? Coméntamelo en la parte de abajo. Estoy seguro de que este video te va a hacer demasiada utilidad y es algo que muchos desconocíamos. Y que ahora ya vamos a saber cómo utilizarlo correctamente. Por lo que quiero pedirte que si te gustó este tipo de videos, por favor me regales un like. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte y activar la campanita. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego.